qué tal amigos espero que estén muy bien bienvenidos al curso de integrales y ahora veremos un ejemplo de solución de integrales por el método de sustitución y en este vídeo vamos a resolver esta integral que es la integral de x por e a la x al cuadrado de x esta la vamos a hacer por sustitución ya les explico cómo saber si se resuelve por sustitución primero que todo debemos recordar esto la integral de e a la x de x es lo mismo e a la x pero más si la integral de a la x es a la x pero aquí está la integral de e a la x al cuadrado entonces cómo se sabe cuando tengamos porque hay que tener cuidado la mayoría de las veces que ustedes en una integral encuentren a la x es porque se resuelve por partes que eso lo vamos a ver más adelante pero las poquitas veces que se resuelve por sustitución como se sabe que se resuelve por sustitución porque la derivada del exponente de la exponencial va a ser similar a lo que está aparte si en este caso la derivada de x al cuadrado que es acuérdemos que es la derivada de x al cuadrado si es bajar el exponente y restarle 1 entonces bajamos el exponente queda la x y le restamos 1 2 menos 1 1 miren que esto si es similar a lo que dice aquí dice x si sería diferente si aquí dice por ejemplo x al cuadrado o a la 3 lo importante es que está la x y recuerden que el número no importa porque se puede cuadrar muy sencillo entonces en resumen cuando la derivada del exponente es la letra solamente mirando la letra la letra con el mismo exponente es porque se resuelve por sustitución y cuál sustitución hacemos sustituimos ese exponente entonces por aquí escribo que yo voy a sustituir el exponente que es x al cuadrado lo voy a cambiar por la u y derivamos no la derivada de u es igual aquí derivamos que es bajar el exponente y restarle 1 y como derive la x queda dx pero bueno voy a organizar esto de otra forma como para que veamos mejor la sustitución aquí voy a escribir igual como no voy a integrar todavía sigo escribiendo la integral esto es una multiplicación y acordémonos que en la multiplicación tiene la propiedad conmutativa que quiere decir que no importa el orden entonces voy a escribir primero la exponencial de x al cuadrado luego voy a escribir aquí la x por x de x esto para que para ver que esto el x de x es lo que debo buscar acá pero en este caso se dice 2 por x de x o sea que me sobra este 2 sí porque aquí dice solamente x de x que hago con ese 2 lo paso para el otro lado a dividir entonces aquí me queda du dividido en 2 eso es igual a x de x y ahora sí puedo hacer la sustitución entonces sustituyo por aquí quedaría igual a la integral de e a la x al cuadrado o sea me queda e y en lugar de x al cuadrado que escribo escribo u entonces me queda e a la u y aquí dice por x de x pero que es de x de x es de u sobre 2 si ya me queda muy sencilla acordémonos que este 2 si el número que esté multiplicando o dividiendo se puede sacar de la integral aquí escribo igual entonces ese 2 como está abajo sale abajo que escribo arriba simplemente un 1 por la integral de e y me queda solamente e a la u y ya ahora sí resolvemos entonces aquí me queda igual a un medio por la integral de e a la u cuál es la integral de e a la u pues el mismo e a la u y como integramos le agregamos más c pero por último acordémonos que no se puede dejar la u sino tenemos que terminar con la letra que empezamos entonces volvemos a cambiar esa letra sí para que quede con la x entonces aquí me queda igual a un medio por e y el exponente era u pero la u la cambio por x al cuadrado y le agregamos más c no se les olvide siempre cuando integramos colocar la constante de integración entonces aquí terminamos como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen ya saben que pueden pausar el vídeo ustedes van a resolver estas dos integrales también las se resuelven similar a las del vídeo y la respuesta va a aparecer en 3 2 1 en el primero la sustitución era muy similar sustituimos el exponente 2t recuerden que no importa la letra no cambiamos la u por 2t derivamos la derivada de u es aquí la derivada de 2t es 2 y le agregamos el dt pero aquí solamente necesito dt entonces este 2 lo quito para el otro lado y me queda e a la u si e a la 2t pero 2t la cambiamos por u y dt que es es de u sobre 2 lo mismo el 2 sale como está abajo sale abajo y arriba colocamos un 1 la integral de e a la u es e a la u más c no se les olvide y esa u la volvemos a cambiar por la t la u valía 2t aquí una recomendación siempre que ustedes tengan un número y ese número no sea el que les da aquí en la derivada es mejor sacarlo si aquí había varias formas de solucionarlo pero la más fácil sería sacando este 2 para atrás entonces me salte aquí un paso saque el 2 para atrás e hice la sustitución aquí sustituimos el ángulo 2x al cubo la derivada es 2 por 3 6x y se le resta 1 queda 2 y como derivamos la x queda dx pero aquí si sacábamos el 2 dentro de la integral solamente queda x al cuadrado de x entonces aquí me sobra ese 6 lo paso a dividir para que me quede exactamente eso si el x al cuadrado de x y poder sustituir entonces sustituyo aquí e a la esto que es u y x al cuadrado de x es de u sobre 6 el 2 lo saque para atrás aquí el 6 que está dividiendo sale abajo pero sale abajo no e a la u de u integramos y aquí se podía simplificar entonces mitad de 2 1 y mitad de 6 3 un tercio por la integral de e a la u pues es e a la u por último cambio la u nuevamente por x entonces queda un tercio de e y la u valía 2 x al cubo más c no se les olvide la constante de integración bueno amigos espero que les haya gustado la clase recuerden que pueden ver el curso completo de integrales en mi canal o en el link que les dejo acá los invito a que se suscriban comenten compartan y le den like al vídeo y no siendo más bye bye